Ahora mismo el deporte femenino tiene muchísima más visibilidad, pero todavía carece de más rostros. El baloncesto aparece en mi vida por casualidad, porque realmente mi sueño era ser campeona olímpica de los 1500 metros. Mi hermana hacía deporte en el colegio, faltó el otro equipo y jugaron un partido entre ellas y faltaba una jugadora y fui yo la que entró en ese partidillo. Y a los 13 años estuve haciendo atletismo y baloncesto y ya me tuve que decidir por el baloncesto, porque a los tres meses estaba en la selección de Madrid, al final de temporada ya estaba en la selección española, a los dos años de jugar, debutó en división de honor, a los tres años ya estoy en la selección española senior. Otra de las cosas que me ha dado el deporte es que he sido pionera en muchas cosas, y una de ellas fue poder entrar en la WNBA, que es la NBA femenina, en el segundo año de existencia. Este verano se cumplen los 25 años de esa liga y me draftearon en el número 30 y estuve cinco temporadas, de las cuales mi equipo ganó tres anillos, así que ha sido todo muy rápido y me lleva hoy a estar aquí, hablando del deporte, que ha sido mi vida, he tenido la suerte de cumplir mis sueños y sobre todo lo más importante que me ha hecho el deporte es hacerme como persona y moldearme, enseñarme. Está la universidad y luego la universidad de la vida, la universidad de mi vida ha sido el deporte. Como deportista te preguntan muchísimo qué aporta el deporte a los jóvenes, ante todo es empezar a llevar una vida sana, pero sobre todo te da unos valores que al principio no te das cuenta, pero te enseña el deporte de equipo lo que es compartir, ponerte en la piel de los demás, el sacrificio, la constancia, la humildad. En el deporte te enseñan a ganar, pero al mismo tiempo tienes que saber ser humilde, porque si no eres humilde no te vas a equivocar, en algún momento te creerás de más y te equivocarás. Hay muchas herramientas que son impresionantes. Luego también convives con la presión. Da igual si llegas o no llegas a ser profesional, cada año en el deporte que vas cumpliendo años hay que subir un escalón, hay que subir un escalón y van habiendo cortes, van habiendo cortes. Y todo esto acompañados de amigos te enseña que la vida no hay nada fácil. El deporte femenino desde que yo empecé ahora ha cambiado muchísimo, pero sí que es verdad que todavía si nos comparamos con los hombres todavía queda muchísimo por recorrer. Sobre todo cuando hay una niña que tiene un sueño de ser una deportista profesional o de hacer deporte, al final el sacrificio es gigante. Y luego lo que te va a dar todo ese sacrificio, al final si tú comparas a una niña y a un niño, tú piensas es que no me va a dar tanto. ¿A qué me refiero no me va a dar tanto? Pues que económicamente todavía estamos años luz y las horas de sacrificio son exactamente las mismas. Cuando empecé a hacer deporte yo hacías baloncesto, atletismo y voleibol. Si querías hacer otro deporte, pues ya igual, si querías hacer fútbol, pues eras un marimacho. ¿Rudby? ¿Quién iba a ser la valente de hacer rugby? Bueno, creo que la vida ha cambiado muchísimo. Las nuevas generaciones quizás tienen, pues lo que estamos diciendo, otras elecciones y no quieren sacrificar tanto para la recompensa que hay. Tú al final, de todos los niños que hacen deporte, ¿cuántos llegan a cumplir ese sueño? ¿Qué porcentaje es el que llega a ponerse una medalla olímpica al cuello? Pues es un 5% y ya diría que es muchísimo. El sacrificio que tienes que hacer es muchísimo. Por eso yo creo que lo importante es intentar que no dejen el deporte porque piensen que no van a llegar a ser profesionales, porque el deporte te da muchísimas herramientas para la vida. Creo que la familia es importantísima. Yo no la he ocultado nunca. A mí me costaba estar quietecita, digamos que aprovechaba más el tiempo entrenando que sentada en una mesa para estudiar. Y una de las cosas que siempre agradecería a mi familia es que mi familia o mis padres nunca me amenazaron con si no sacas buenas notas te quitamos el deporte, ¿no? Porque creo que eso hubiese sido un error catastrófico, ¿no? Es más, profesores y entrenadores de base creo que son algo que tienen que hacer mucho bien. Normalmente aquí en España se ponen a los entrenadores más jovencitos entrenando a los más pequeños. Pues yo creo que tiene que haber un término medio, ¿no? Para que no haya entrenadores nobles en formaciones, en periodo de formación. Porque tienen que estar entrenadores que estén muy bien preparados para que cuando haya un chaval que está en un momento, una chavala de problemas o que quiera dejarlo, pues que le enseñe o que le muestre todo lo bueno que le puede seguir dando el baloncesto, el fútbol, el mal humano, el atletismo y demás, ¿no? Ahora mismo el deporte femenino tiene muchísima más visibilidad, pero todavía carece de más rostros, ¿no? Ha habido, después de las Olimpiadas del 2012, hubo un boom en el deporte femenino y se empezaron a ver más caras reconocibles dentro del deporte femenino. Pero si te fijas son todas de deporte individual, ¿no? Al final, lo más importante es que las niñas pequeñas tengan modelos en los que poder intentar ser como ellas o seguir o imitarlas, pero todavía falta. Cuando vemos o escuchamos las comparaciones de, no, el deporte femenino no tiene nada que ver con el deporte masculino, bueno, pues yo al final lo que pienso es que estas personas no han tenido una educación correcta, ¿no? Y que en sus colegios o en su familia nos han tratado de manera diferente, ¿no? Que es con lo que se está luchando ahora, ¿no? De que todos somos iguales, de que tanto una chica como un chico pueden jugar a lo que sean. Las redes sociales han hecho muchísimo bien, pero también están haciendo muchísimo mal. ¿Por qué digo muchísimo bien? Porque ha sido un grandísimo escaparate para las deportistas que quieren ser deportistas de élite a generarse o a crear su propia marca. Pero para la edad de jóvenes deportistas en formación, para mí está haciendo muchísimo mal. ¿Por qué digo eso? Pues bueno, pues porque ahora las niñas prefieren, en vez de ser jugadoras de baloncesto o de voleibol, pues quieren ser tiktokers o quieren estar todo el rato haciéndose fotos, siendo modelos cuando tienen 10 y 12 años, ¿no? Estamos perdiendo tiempo de disfrutar de la naturaleza. O sea, nos centramos en perder horas y horas y horas en lo que los demás tienen y tú no tienes. Y eso genera inconscientemente una envidia y una ansiedad que no son nada buenos, ¿no? Que no es lo que el deporte te da, ¿no? El deporte te da convivencia, el deporte te da malos momentos, el deporte te da que pierdes partidos, pero también te da que ganas partidos, que estás conviviendo y te estás riendo con el contacto y mano, no a través de una pantalla, ¿no? Yo no crecí con eso. Por lo tanto, creo que la educación es vital, ¿no? Y que puede ser un arma muy, muy, muy buena y puede ser algo malísimo. Les diría que el deporte es vital para su formación, ¿no? Les diría que muchas veces cuando hay un momento malo dentro del deporte que se va a pasar, ¿no? Que el deporte no solo se acaba en el deporte profesional, que ahora mismo te pueden dar mil becas para irte a estudiar a Estados Unidos. También hay becas aquí en España que te puede ayudar a tener una formación académica tremenda para luego poder ser algo grande en la abogacía, ser lo que tú quieras, ¿no? Que muchas veces solo nos planteamos unas metas que son dificilísimas y no nos quedamos en las cosas más simples, ¿no? Que es lo que te da el compartir el día a día con un equipo momentos en los que te llenarán y luego te ayudarán para conseguir otros retos. Si tú no estás conectada a tus compañeras, no va a haber buen rollo y no va a haber buenos resultados. Y cuando esas conexiones fallan, empezarán a dejar el deporte, en el caso de deporte de base o por hobby, y en el deporte profesional no llegarán los resultados. Por lo tanto, creo que tanto en la vida como en el deporte la conexión tiene que ser algo fundamental, porque al final es comunicación, ¿no? Y con la comunicación y con las conexiones todo es posible.